¡Dios mío! ¡Que si fuiste a recoger a Anya! ¿Qué? Ah, sí, está justo ahí. ¡Esa no es, pendejo! ¡Sí es! Mira, tú me dijiste que era una morra con pelo rosa y con cuernitos. ¡Sí soy! He dejado de hacerte el pendejo y dime dónde está, porque si no, su mamá... ¿Mande? Anda, ya voy para allá, espero estén cuidándome bien a mi Anya, porque como no sé si les voy a meter un tamo de ácido para que no lo reconozca ni su p... ¡Adre! Bueno, ahí nos vemos. Besos, bye. ¡Suscríbete! ¡Nup, nup! ¡Madres! ¿Dónde chingados estará esa niña? Chale, ¿ya se olvidaron de mí? ¿Qué onda, niña? ¿Quieres unos dulces? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, no creo que vaya a notar diferencia. ¡Ya! ¡Ay, hija de...! No, desde luego que no lo hará, porque iré ahora mismo a buscar a esa niña. Gracias por ser de tanta ayuda. De nada. Pendejo. Entonces, ¿quieres jugar Minecraft en lo que esperamos? Mientras tanto, Anya... ¡Ay, qué rico dulcito que me dieron! ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Ay, dónde se habrá metido esa chamaca! Ok, te reto a aguantar un minuto bajo el agua. ¡No me subestimes, mierda! ¡Puedo aguantar hasta cinco! No manches, lleva más de cinco minutos. ¡Guau, ya va para diez! ¡Oh no, se está ahogando! ¡Quítate, animal! ¡Ah! ¡Ah! ¿El oso o besar el piso? ¡Mi mamá, mejor vete con las risitos de oro! ¡Y así tantos manos me dejo! ¿What the fuck? ¡Ah! ¡Demonios! ¿Dónde estará la pinche niña? ¿La pinche qué? ¡Ah! ¡Señorita York! ¡Estaba diciendo que es su hija! Eh... Pues nomá, decía que su hija está justo aquí, ¿cómo puede ver? ¡Hola, mami! ¡Ay, qué bueno! Y parece que sí está bien. Gracias por cuidar de ella, Shinobu. En fin, vámonos, mijita, que te haré de comer en casa. No, mamá, tu cocina es bien culero. Shinobu, ¿cómo te fue con la niña? Bien, ya la entregué. No gracias a ti, estúpido. Pero bueno, ¿todavía sigues con esa mona en la casa? Sí, aquí está conmigo todavía. Voy a marcarle a sus padres para ver si vienen por ella. No tengo papás. Oh, dice que no tiene papás. Ni modo, ese ya no es mi pedo, así que ahí te ves. Shinobu, ¡Shinobu! Ay, me colgó. Bueno. ¿Y ahora qué voy a hacer contigo? ¿Me adoptas? Va. Siéntate, siéntate. ¿Quién? Tú, siéntate. Ah. ¿Quién? 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 ¿Quién?